¿Qué es la aplicación que permite a las personas ciegas con un teléfono común, Android en este caso, leer textos de distintos tipos? Desde una tarjeta personal, un billete, un cartel o un libro. Y se le suma también la que le permite reconocer productos en una góndola, por ejemplo. De tal manera que cuando la persona recorre con el teléfono el producto, entonces encuentra el código Vaya, hace la consulta al programa y le devuelve las características al producto. Esto es un poco el ejemplo de lo que es la extensión universitaria, la función y el rol social que la universidad tiene. Trabajar para resolver los problemas de un determinado grupo social. La aplicación puede acceder al Play Store de Android y colocando S, I, B, C, O, Civo, pueden entonces encontrarlo. Si llegamos con este producto desde nuestra Universidad Nacional de La Ríoja al país, las más de 3 millones de personas que tenemos como ciegos o con discapacidad visual, por decirlo más apropiadamente, serían beneficiadas seguramente. Y a partir de que esto se pone a nivel público, obviamente todo el sistema universitario y todos los usuarios que son las personas ciegas van a poder acceder al mismo con la marca nuestra, la marca de la universidad.